Uh 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 Ella fue la primera de sus hermanas en huir de la casa que la vio nacer hacia lo salvaje. Cada día era un regalo libre de solos. La montaña fue su salvación y entre las vieras se crió. Y en los árboles se escucha voces de tiempos remotos. Ha elegido caminar hacia lo salvaje. No tenéis ni idea de lo alto que puedo volar. Sentenció con un portazo que no la vieron nunca más. Cada golpe que le dieron era una cuenta atrás. Y ahora corre hacia el bosque, su fortaleza, su nuevo hogar. Y en los árboles se escucha voces de tiempos remotos. Ha elegido caminar hacia lo salvaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Ha elegido caminar hacia lo salvaje. Ha elegido caminar hacia lo salvaje hacia lo salvaje hacia lo salvaje hacia lo salvaje.